Música Hola amigos de Youtube Bueno, aquí se han entiéndolo Rápidamente, el Elkhan está confirmado Que va a estar, vale Entonces aquí tenemos el foro de Roblox Y podéis mandar vuestros juegos Para que sean de Elkhan 2020 Vale, vosotros elegiréis Como conseguir el huevo Como se tendrá que conseguir Pero el huevo los designará Roblox Así que bueno, esto lo dejaré en la descripción Y confirmados el Elkhan 2020 Y con premios y mucha más información Así que si queréis más información Decidme en los comentarios para más vídeos Así que eso es todo, adiós